Muy buenas noches. Voy a un minutín que me confirmen que el sonido va bien y arrancamos. A ver si esto va. Vamos a ver. Se oye bien, dice por ahí Íñigo. Gracias, Íñigo. Pues fenomenal. Bueno, nada, aquí estamos una noche más, casi en vísperas de Navidad, así que también, no sé, como muchos son motivos para compartir, motivos para la alegría. Así que, bueno, un saludo. De verdad he estado leyendo un poquito en el chat ahora estos minutos anteriores. La cantidad y diversidad de gente es una preciosidad, el que podamos encontrarnos así tantos, seguro de tantas circunstancias y situaciones, no sé. Y por eso mismo se me ha ocurrido una manera de comenzar, que es casi, casi comenzar como comienza el libro. La alegría también de noche, bueno, si lo habéis tenido ocasión de leer, sabéis que comienza con una introducción casi, casi como un encuentro, ¿no? Pues se me ha ocurrido hacer un, una versión, una versión de esa introducción para, adaptándolo a esta circunstancia que es, pues aquí ahora, bueno, no me enrollo, ahí vamos. Aquí estamos tú y yo, tú a ese lado del ordenador, ahora escuchando, quizá en algún momento también interviniendo, yo sentado en el despacho donde trabajo cada día, charlando y en realidad queriendo compartir un tiempo contigo, con vosotros, con tantos, ¿no? Lo ignoro casi todo de ti. ¿Quién eres? ¿Mujer, hombre, joven, anciano? ¿Te sonríe la vida o te abruma? ¿Con quién vives? ¿En qué crees? ¿Y de qué dudas? ¿Eres una persona alegre, reservada, solitaria, jovial? ¿Cuáles son los demonios que te atormentan? Nada sé de tu historia, si hay muchos capítulos escritos o si está casi todo por construir. Desconozco tus heridas o tus fiestas, tus anhelos o tus logros, tu soledad o tus metas. Ni siquiera sé cómo hemos llegado a encontrarnos. ¿Alguna vez me encontraste por las redes? Tal vez, tal vez, rebuscando en los estantes de una librería, decidiste arriesgarte con las líneas de un libro, un poema, una celebración. ¿Alguien te mandó un enlace? ¿Por casualidad llegaste hasta el canal de YouTube y decidiste darle una oportunidad? Hay tantos caminos posibles para que hayamos llegado a encontrarnos. No importa cuál de ellos hayas seguido, lo bonito es que aquí estamos y tampoco tú sabrás tanto de mí, ¿no? Quizá unas líneas en la contraportada del libro, que soy jesuita, un título académico, una ocupación, tales o cuales publicaciones, hoy en la era de las redes, pues más a lo mejor que en la época en que salió este libro, que era justo en los inicios, ¿no? Pero poco señala eso al final sobre la historia que uno va viviendo, sobre sus miedos, aciertos, fracasos, nada dice sobre las inquietudes o esperanzas que cargas, los pasos recorridos o las cicatrices que te marcan. Pero aquí estamos, formamos una pareja curiosa tú y yo o una comunidad curiosa nosotros, ¿no? Este nosotros tan amplio. Unos a ese lado, otros a este. Tal vez nos separa o nos une la edad, la manera de pensar, las lecciones aprendidas. Tengo la sensación de que, por debajo de todo lo que nos distingue a las personas, junto a tantos rasgos como nos hacen individuos únicos, compartimos mucho. Allá donde podemos estar más desnudos, compartimos anhelos, sueños, deseos, búsquedas e incertidumbres. Compartimos nuestra porción de lágrimas y risas. Nos encontramos en la sed profunda de amor que late en cada ser humano. En ese ansia inagotable de encuentro con aquellos a quienes sentimos nuestros. Nos encontramos también en la necesidad de acogida, de que alguien nos abrace sin juzgarnos, comprenda nuestra fragilidad y vislumbre nuestra fortaleza. En la inquietud por vivir de verdad sin ser excesivamente soñadores y demasiado realistas. Y nos encontramos en las preguntas que, cuando conseguimos hacer silencio, somos capaces de formularnos. Pues muchas gracias por encontrarnos, por querer compartir este tiempo. Y como hacía el otro día, y de verdad que creo que es un gusto. Pues a vuestra salud y allá vamos, ¿vale? Venga. Bueno, pues aquí tenemos La alegría también de noche, ¿no? Que también es un libro con mucha historia y un libro para mí muy entrañable. Es curioso que los dos primeros libros que he elegido, el de Contemplaciones de la última vez y este de La alegría también de noche, sean los dos del mismo año, de 2008. De hecho, La alegría es anterior. Me gustaría, no sé, empezar por una cuestión hoy, es cómo surgió. Cómo surgió, porque, bueno, creo que ya, no sé si había contado, pero yo mi etapa de escritor que empezó en 2005-2006, en ese año de la tercera aprobación, que estando entre Roma y Chile tuve la ocasión de escribir En Cierra de Nadie, Un Mapa de Dios y Ignacio de Loyola Nunca Solo, pues cuando yo volvía, cuando ya volvía a Valladolid a volver a trabajar, me reincorporé a mi trabajo de profesor en el Colegio de San José, me reincorporé al trabajo en Pastora Universitaria y la verdad que pensaba que mi carrera como escritor, carrera, ya se había acabado. O sea, que yo ya había escrito lo que, ya está. No pensaba escribir más, ¿no? O sea, era como una experiencia bonita y, bueno, a partir de ahí. Entonces, ¿cómo empecé a pensar en esto de la alegría? La verdad que esto empezó en unos ejercicios espirituales para universitarios. En 2006 tuve la oportunidad en Pedereña de dar unos ejercicios y en una de las pláticas, es decir, en una de las charlas, se me ocurrió hablar del tema de la alegría, ¿no? De la alegría y un poco en una clave distinta, porque yo estaba como un poco harto o intentando, no sé, como evitar que siempre que hablásemos de la alegría fuese así como una especie de, ay, es que hay que estar siempre tan alegres y todo tan bonito y todo tan sonriente y todo tan Mr. Wonderful, ¿no? Todavía no había aparecido, pero bueno, iba a aparecer. O sea, que la cosa es... Bueno, pues yo más bien la charla iba un poco en línea de decir, bueno, hay que liberar a la alegría de la tiranía, un poco de estar siempre bien, ¿no? Entonces, bueno, en los ejercicios fue como una primera reflexión. Después, en 2007, me pasó que en Valladolid me propusieron por primera vez, por primera vez, dar una serie de conferencias. Yo alguna vez había dado alguna charla, la primera había sido a la Confer un año antes, pero nunca había dado conferencias tampoco, ¿eh? O sea, que yo... Pero me propusieron dar una serie de conferencias de tres días seguidos y se me ocurrió el tema del feliz seguimiento. El feliz seguimiento fue el... Bueno, la primera de esas charlas, la primera de las tres, tuvo que ver, de nuevo, con la alegría, ¿no? Y fue donde por primera vez formulé esta idea de la tiranía de la felicidad. O sea, de decir, hay que liberar a la felicidad de la tiranía de tener que estar siempre como unas castañuelas, ¿no? Bueno, entonces, digo, la primera charla fue esta, luego hubo otra sobre el seguimiento en clave evangélica de la vida, etcétera, ¿no? Pero la primera se titulaba... Bueno, no me acuerdo ni cómo se titulaba, pero tenía que ver con la felicidad. Y es ahí donde por primera vez formulé las tres tiranías del consumo, la imagen, y sobre todo la tiranía de la felicidad, ¿no? Ahí está, bueno. Y un poco más adelante coincidió una conversación tuve con un compañero jesuita, ya en, pues supongo, en el verano de 2007, sobre que estábamos los dos un poco despotricando sobre la cantidad de libros de autoestima, autoayuda, autoconocimiento, auto, auto, que todo, en el fondo, el mensaje constante era, bueno, te vamos a enseñar cómo estar bien todo el tiempo, ¿no? Y yo, como que me dio un broma, dije, bueno, pues yo voy a escribir un libro para decir, bueno, date el permiso de estar mal. Bueno, y entonces él dijo, venga, hazlo, hazlo. Total, que así empezamos. Y de ahí ya empezó, sí, a tomar cuerpo la idea de escribir un libro, ¿no? Y entonces, sí, pues dije, voy a escribir un libro sobre la alegría. Lo pensé y así surgió, ¿no? Y, bueno, y así fue corando, pues esto empezó en verano de 2007, y eso, pues en la primavera de 2008 se convirtió en el libro que conocéis, que es La alegría también de noche. Que, bueno, también, ¿no? De nuevo, ya hay, además, como siempre, Sinclair, que es allí en Valladolid, quien ha hecho las portadas de casi todos los libros que he hecho, pues es que me encanta cómo da y define y encuentra la idea que está detrás, ¿no? Bueno, pues la primera idea era esa, ¿no? El decir, bueno, este es un libro, de hecho, cuando alguna vez me han preguntado, bueno, pero entonces este es un libro de autoayuda, y digo, no, 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 es todo lo contrario. O sea, es para darte el permiso a no ayudarte del todo. O sea, bueno, un poco por ahí. Creo que, además, fue el primer libro, quizás en Tierra de Nadie ya había pasado un poco, pero es la primera vez que conjugué en una reflexión así un poco más sistemática mis dos grandes pasiones o miradas o las dos maneras de aproximarme a la realidad, que son, por una parte, la sociología y, por otra parte, pues la mirada creyente, ¿no? La fe, la espiritualidad, la teología. Creo que yo he echado, vamos, siempre he tenido la sensación de que hay mucho autor religioso que tiene un trasfondo, una formación espiritual, una formación psicológica, por ejemplo, y eso ayuda mucho y tal, pero sociológico como que había menos. Bueno, yo la sociología, para los que me conocen, saben que es una pasión, que me encanta, pero es una pasión tardía también, porque yo, claro, antes de entrar en la compañía, yo de joven, bueno, aparte de los sueños más infantiles, que hubo una época que me dio por decir que quería ser marino, pero, vamos, eso yo creo que era más, bueno, porque te apetecía decir algo así como heroico y tal, pero nunca tuve una especial pasión por la navegación, pero, bueno, así yo recuerdo así de joven que sí, que quería ser marino, pero ya cuando empecé a pensar, no, bueno, pero ¿qué quiero ser de verdad? La verdad que con 15, 16, 17 años, tenía muy, vamos, empecé a pensar, quiero hacer derecho para hacerme notario y notario no porque tuviese una especial vocación por dar acta de las cosas, sino porque quería ganar mucho dinero. Este era el, bueno, total, que después, pues, las cosas del espíritu, de Dios y de la vocación hacen que te da la vida un vuelco. Total, que ya con 18, 19, estaba en el noviciado jesuita y cuando llegaba la época de ir pensando en los estudios, hombre, había una parte que tenía que ser la filosofía, pero, bueno, nosotros tenemos la posibilidad y una oportunidad en la formación, ¿no?, muy grande de también profundizar en algún otra área, ¿no? Bueno, puede ser la filosofía, pero pueden ser otras cosas. Como digo, en aquella época, como que había bastante gente que estudiaba psicología, pero yo empecé a oír hablar o a leer algo sobre sociología y, bueno, en cuanto entendí un poco de qué iba, me empeñé yo al provincial, yo es que quiero estudiar sociología, es que tal, bueno, ya casi como el niño con una perreta, es que quiero estudiar sociología, bueno, al final estudié sociología, ¿no? Después de dos años de filosofía, al principio empecé en la universidad a distancia, pero al final pude ir a la universidad en Salamanca y tuve una experiencia preciosa y me apasionó, me apasionó porque te enseña a mirar la realidad y a darte cuenta de que precisamente porque vivimos en sociedad hay muchas cosas que nos condicionan, ¿no?, que no es solamente nuestro interior, sino que también nos condiciona el mundo en el que vivimos, de dónde formamos parte, la economía, la cultura, las películas que vemos, las series, bueno, las redes, todo, todo, ¿no? Entonces a mí la sociología como que me ha ayudado mucho a ponerle nombre a muchas cosas y también, claro, la fe y la mirada creyente y después la formación en teología, claro, me ha ayudado también a ponerle nombre desde la fe a muchas de las cosas que ocurren. Creo que tengo una, en ese sentido, una riqueza que yo la vivo como oportunidad y como un privilegio enorme, ¿no?, que es esta mirada que conjuga la vida en lo que tiene, ¿no?, la mirada, yo soy inquieto, leo el periódico, veo las noticias, escucho, no sé, interpreto y al mismo tiempo la mirada creyente que también lo ve en una clave de decir, bueno, y Dios, ¿dónde está dentro de todo esto? ¿Y dónde está el seguimiento? ¿Y dónde está el reino de Dios? ¿Y dónde está la misericordia y la justicia? Y el, no sé, un poco todo, ¿no? Bueno, pues en ese sentido, claro, este libro, La alegría también de noche, de golpe me daba la oportunidad de hacer una reflexión sobre la alegría en nuestra sociedad y al mismo tiempo una mirada también un poquito desde la fe, ¿no? Yo creo que este fue el primer intento que después creo que se plasmaría también en otros libros, por ejemplo, en Hoy es Ahora, Gente Solida para Tempos Líquidos es un libro del que hablaremos pronto y que también tiene ese enfoque. Bailar con la soledad creo que es un libro también, ¿no? Que conjuga mucho la sociología y la fe y las tierras de nadie y tierra de todos, más tierra de todos, yo creo, también dan con esa clave, ¿no? Y sigo diciendo, la misma pasión, y además es que estoy convencido de que precisamente, o sea, la sociedad de la que formamos parte nos configura, no podemos ser ingenuos, ¿no? Entonces tenemos que conocerla, tenemos que ser críticos, tenemos que ser lúcidos, tenemos que ser agradecidos también, o sea, una mezcla de todo, pero no vivimos en una burbuja, sino que vivimos constantemente rodeados de estímulos que hacen que la vida nos afecte. Bueno, y dicho esto, si tuviese que definir un poco cuál es la tesis fundamental de la alegría también de noche y precisamente de cómo se vive en nuestra sociedad, pues esa tesis sería que tenemos que liberar a la alegría de la capa de júbilo, sonrisa, bienestar, o sea, que tenemos que liberarnos de la tiranía de estar bien todo el tiempo porque nadie está bien todo el tiempo y hoy vivimos en un mundo que nos pone demasiados escaparates en los cuales como que o estás bien o tienes que poner todos los medios para estarlo, ¿no? Y a veces uno dice, hombre, va, quiero decir que las prioridades en la vida, a veces hay motivos objetivos para no estar tan bien y no pasa nada. A veces hay cosas que merecen la pena, o sea, por las que merece la pena también atravesar tormentas, desiertos, hay, no sé, la vida no es simplemente ir saltando de momento bonito a momento bonito, sino ir construyendo una historia en la que hay momentos bonitos y en la que hay momentos más complicados. Yo creo que eso es lo que lo hace, lo que hace la felicidad verdadera o la alegría verdadera algo mucho más profundo, ¿no? Entonces, esa es la tesis fundamental y de hecho, por ejemplo, fijaros, ahora cuando se acerca Navidad, es verdad que este año, este año es muy raro porque este año lo estamos viviendo en el contexto de la pandemia y de una situación muy distinta, pero yo una de las experiencias que he ido teniendo los últimos años, ¿no? Como sacerdote también, es la cantidad de gente que se me va acercando cuando, para decir, es que no me gusta nada la Navidad, me cuesta mucho estas fechas y tal y en parte es por la presión, por, ojo, hay tan, o sea, por confundir el feliz Navidad con hay que estar fenomenal todo el tiempo, ¿no? Porque hay muchas veces que, oye, te pilla la Navidad en un momento malo, por un fracaso, por una ausencia, por una derrota, bueno, pues porque estás atravesando y lo paradójico es, dice uno, pero si la Navidad precisamente es sobre la posibilidad de una buena noticia en momentos difíciles, ¿no? No creo que el pastor que estaba ahí al raso durmiendo en la, o digo, rezando, o velando, o llorando, pues estuviese con unas castañuelas y sin embargo le llega la buena noticia, ¿no? Creo que José y María estuviesen entusiasmados de encontrarse a punto de dar a luz en medio de un pesebre, ¿no? Pues, o sea, hay un punto ahí, bueno, entonces la alegría verdadera es mucho más profunda que el estar con unas castañuelas. Bueno, esto es lo que está detrás del libro, sí, y ahora un poquito del esquema del libro, bueno, para los que lo habéis leído, lo voy a ir muy rápido, ¿no? para los que digo, pues parto de esta idea de que hay tiranías sociales, es decir, dinámicas sociales que se nos meten dentro y que nos prometen el cielo y en lugar de eso nos encierran en laberintos y en prisiones o en infierno, ¿no? Después ya voy a, aunque hablo un poquito de la tiranía del consumo y de la tiranía de la imagen, me centro en lo que yo llamo la tiranía de la felicidad, que es este sucedáneo o esta imagen de la felicidad como tener que estar bien todo el tiempo. A continuación, intento decir, bueno, ¿por qué hemos llegado a esto? O sea, ¿por qué hemos llegado a esta visión tan pueril, tan infantil y a veces tan tramposa, ¿no? Que nos encierra y que nos, bueno, y doy algunas pinceladas y después ya voy entrando en, bueno, ¿dónde puede echar raíz una alegría verdadera? Y es en el otro, en los otros, en la vida, en Dios, por supuesto, ¿no? Bueno, entonces, ¿dónde puede echar raíz una alegría verdadera? Algunas pistas también para trabajar esa alegría verdadera, pero ojo, esto no es, venga, esto es un recetas para ser súper feliz. Pues mira, no, no es eso, es más bien, o sea, cómo trabajarse para eso, pues para afrontar la vida en su complejidad, para saber celebrar los días radiantes y aprender a amar los días grises. Esa formulación es posterior, ¿verdad? Esa formulación la he tenido ya más adelante también, bueno, quizá porque también yo tengo unos cuantos de vez en cuando, ¿no? Como todo el mundo. Y al final, un último capítulo que es una lectura desde la fe, ¿no? Y la alegría, o sea, que le aporta la fe a la mirada sobre la alegría. Bueno, entonces, este es el esquema un poco en lo que tiene. Y ahora, digo, yo, claro, no voy a repetir el libro ni esto, ¿no? sino, pero sí me gustaría comentar algunas curiosidades o cosas que a mí me parece, bueno, que a mí me gustaría como contar de cómo, cuando yo me acerco, cuando yo miro, cuando yo pienso en lo que para mí ha supuesto la alegría también de noche, no sé, cosas que sí me gustaría compartir. La primera, tengo la sensación de que es muy autobiográfico. Releyéndolo, estos días lo he releído también, ¿no? Con ganas un poco, hacía tiempo, hacía bastante tiempo, vamos, mucho tiempo que no volvía sobre él. Me sorprendía por una parte reconocerme tanto todavía ahora, ¿no? En mucho de lo que, y decir, caray, qué, qué, no sé, qué autobiográfico lo veo, ¿no? Quizá porque también leo entre líneas y voy leyendo y leyendo y leyendo y digo, pero si es que, o sea, mucho de esto nace y lo voy evocando momentos alegrados, alegrías, tristezas, alguna noche oscura también ha habido por ahí, pero al mismo tiempo, y esto es lo bonito, que es un libro muy autobiográfico, es un libro que vuelca muchísimas vidas ajenas compartidas, es decir, en él hay mucho aprendizaje que he tenido pues en la enorme, una de las mayores suertes de mi vida es la cantidad de gente con la que puedo estar en contacto, ¿no? Y con la que he ido estando a lo largo de los años. Entonces, al releer el libro también pongo nombres, caras, historias, conversaciones, memorias, momentos, aprendizajes, no sé, como que hay tanta vida ahí y tantas personas que ciertamente, bueno, creo que estamos muchos ahí, creo que esto ha pasado también con Bailar con la Soledad, ¿no? Pero bueno, eso también llegará otro día. entonces, por una parte eso, que es muy autobiográfico y que es muy coral, las dos cosas creo que son reales. Una segunda cuestión que me parece como que me gustaría, ¿no? como reflejar es que de todos mis libros, de todos, que bueno, ya van siendo un grupo, es el que más abanico de edades puede leer. Es decir, yo creo que, bueno, de hecho, o sea, ¿qué quiero decir con esto? Por ejemplo, es el libro, muchas veces hay gente que me dice, bueno, para un joven o para alguien de 14, 15, 16 años y yo, por experiencia y porque me lo han contado y por ecos que he ido teniendo, digo, propone la alegría también de noche porque se van a sentir muy reflejados. Entonces, es curioso que es un libro que lo mismo lo lee alguien de 50, 60, 80 años y bueno, pues lo disfruta o digo, pues dialoga con él, ¿no? Yo creo que con los libros dialogas y les das vida a tu propia después de, ya vas leyendo y los vas completando. Pero que lo mismo ocurre con gente mucho más joven. De hecho, una de las cosas que a mí me hizo muchísima ilusión hace unos años, Gloria, una amiga que entonces estaba dando clases en Valencia, pues propuso este libro para su clase, creo que era de tercero o de cuarto de la ESO. Yo también estaba un poco asustado como diciendo, buf, un libro obligatorio, vamos, convertir esto en un libro obligatorio, sí, supongo que sería obligatorio si te lo ponen en clase, yo qué sé, pero en el colegio, pues seguro digo que van a decir, pues vaya rollo. Bueno, pues después de unos meses me mandó algunas reflexiones, ecos que los chavales habían ido compartiendo. Bueno, fue para mí un motivo de tanta alegría el darte cuenta, o sea, cómo reaccionaban, cómo iban diciendo, cómo iban dialogando con ello, yo en ese sentido, por ejemplo, muchas veces digo, bueno, queréis, no sé, hacer pensar a vuestros hijos, nietos, sobrinos, si os sirve, si os sirve, prestadles el libro de la alegría también de noche porque, y si lo tenéis, porque os dará muchos temas de los que hablar. Bueno, a mí me los da, desde luego, yo creo que hay ahí algo bien, bien, no sé, compartido, ¿no? Bueno, una cuestión más también, cuando yo pienso en este libro, fijaros, y si alguien me pregunta, ¿es un libro sobre la felicidad o sobre la alegría? Bueno, por supuesto que sí, pero yo diría que en realidad, en realidad, es un libro sobre la libertad. O sea, yo creo que el tema, el tema de fondo, o sea, claro que el hilo que lo atraviesa es la alegría, ¿no? Esta alegría y cómo vivirla y todo lo que tiene, pero el hilo de fondo es la libertad porque yo creo que lo que parte o lo que atraviesa esta propuesta es que a veces somos esclavos sin saberlo, nos encadenamos a dinámicas que nos prometen maravillas y en el fondo atesoran o digo, enmascaran pues verdaderos infiernos. y esto ocurre con la alegría, ocurre con el consumo, ocurre con la presión por la imagen, ocurre con otras muchas cosas, ¿no? Entonces, en el fondo, no es tanto sobre conquistar la alegría, sino sobre cómo ir conquistando la libertad, que la libertad no es poder hacer siempre todo lo que te da la gana, sino que la libertad son otras muchas cosas. por ejemplo, todo lo que digo en el libro sobre los límites, ¿no? Pues es que me parece que, claro, hay mucha gente que piensa que la libertad, o digo, hay gente, yo creo que no mucha, pero hay gente que confunde la libertad con la falta de límites y eso no es real, o sea, porque en la vida los hay. La verdadera libertad es conocerlos, ensanchar los que crees que deben ser ensanchados, pero al mismo tiempo aprender a manejarte dentro de los que son importantes en la vida y quién no los tiene, quién no tiene límites de todo tipo, Entonces, por ejemplo, toda esa reflexión sobre los límites tiene muchísimo que ver con eso. La reflexión sobre el contraste entre la gratitud y la queja, ¿no? O sea, la queja nos esclaviza y la gratitud de golpe nos devuelve una mirada muchísimo más liberada de tantas cosas, ¿no? Bueno, una cosina más que también me gustaría como compartir antes de abrir al diálogo y es si tuviera que escribir este libro ahora, ¿no? 12 años después, ¿sería el mismo o sería distinto? es curioso porque por una parte, claro, cuando lo releía estos días, hay cosas que diría no lo tocaría, lo dejaría tal cual, ya está, ya está así, ¿no? Es decir, porque, pero también es verdad que, hombre, pues 12 años más te dan vida, te dan aprendizajes, te dan más memorias que ir añadiendo, te dan un poquito más de hondura en algunas cosas, bueno, y en concreto yo sí pensaba y bueno, a lo mejor algún día llega, no sé si reescribiré esto, o escribiré sobre otros, pero hay dos temas en los cuales, si hoy volviese sobre ello, profundizaría o añadiría. Uno de ellos es que añadiría una cuarta tiranía, en el libro hay tres, que es la tiranía del consumo, la tiranía de la imagen, ¿no? Que es tan terrible su presión sobre tantas vidas y tantas personas y la tiranía de la felicidad o de este sucedáneo de la felicidad que no es verdadera, ¿no? Bueno, pues hoy añadiría una cuarta que es la tiranía mediática, porque claro, fijaros, ¿no? Que en 2008 pues estaba empezando, empezando esto de las redes, muchas de las redes en las que ahora nos movemos y nos manejamos ni existían, o sea, que es que, digo, la vida ha cambiado tan rápido, tan rápido y ojo, que yo soy, hombre, como os podéis imaginar, estoy muy a favor del uso o de un uso razonable, posible, positivo, comunitario, evangelizador y amable de las redes, o sea, me parece que tienen un potencial enorme, pero sí me parece que tienen algo de tiranía, o que pueden tener algo de tiranía, en la manera en la que condicionan nuestra forma de pensar, en la manera en la que condicionan nuestra mirada al mundo, en la manera en la que, bueno, como te hagas, como te descuides, te hacen adicto, ¿no? Y te llevan a tener que estar constantemente mirando el mundo a través de una pantalla que tiene muchas posibilidades, pero yo creo que hay que hacerlo de una manera lúcida, ¿no? Entonces, yo sí escribiría sobre la tiranía mediática y sus trampas, ¿no? Y sobre cómo, bueno, pues ser capaces de ser dueños de nuestra manera de estar en las redes, ser dueños de nuestra manera de consumir información, ser dueños de nuestra manera de interactuar, ser dueños de nuestra manera de no convertir internet en una prisión, sino en todo caso una ventana abierta al mundo, ¿no? Que lo puede ser como lo está siendo ahora para nosotros. Y el segundo punto en el que desarrollaría un poco más sería el último capítulo. Tengo una amiga, Koa, que también me dice de vez en cuando, dice, alguno de tus libros, o sea, cuando estás acabando, eso tenía que ser todavía la mitad, ¿no? Bueno, creo que en este caso en concreto lo que me quiere decir como sutilmente es, hombre, te quedaste un poco corto ahí en la parte última y quizá tengas razón, ¿no? O quizá yo en aquel momento no estaba preparado o no sabía cómo desarrollar cosas que hoy en día desarrollaría más, ¿no? Sobre las bienaventuranzas, sobre ese estado alegres en el Señor, sobre cómo el Espíritu nos puede dar vida y plenitud incluso cuando estamos bien heridos sobre las heridas y las cicatrices como parte de la experiencia creyente, sobre todo eso, ¿no? Bueno, termino esta primera parte con una última reflexión, casi homenaje, ¿no? Celebrábamos ayer o antes de ayer, hoy ya estamos a 16, antes de ayer, día de San Juan de la Cruz. Bueno, la noche, ciertamente, la noche del título de la alegría pues es un guiño, homenaje, aprendizaje, ¿no? de quien es de verdad el maestro de esa noche oscura porque creo que sí, que en el fondo es la alegría en la noche oscura que todos tenemos alguna de vez en cuando. Así que, bueno, pues esta es mi primera parte, ¿verdad? Una reflexión que quería compartir y si os animáis y si queréis que lo convirtamos esto ahora un poquito en diálogo y añadir algunas preguntas, bueno, pues ahí lo vamos lo vamos haciendo. Así que ahí seguimos, a vuestra salud. En este momento, ¿cómo dialogan la pandemia y la alegría y qué se pueden enseñar mutuamente cada una? Pregunta Antonio, Antonio. Jo, qué buena pregunta. Bueno, yo creo que la pandemia y la alegría, bueno, pues mira, yo lo primero es creo que la pandemia nos puede ir dando, o sea, nos tiene que dar Honduras, nos tiene que dar Honduras. Quizá, ojalá, ¿no? Ojalá. Hace un año éramos más frívolos, más alegremente frívolos, ¿no? Quizá porque podíamos, porque hacíamos problema de muchas más cosas, pero pero hay otras que no nos tocaba. Ahora este año ha estado tan marcado por la muerte, los límites, la precariedad, el miedo, el enfado, todo lo que viene ahí, que la pregunta de, bueno, ¿y ahora puede ser feliz? Tiene mucha más hondura y poder decir ahora, bueno, yo creo que mi vida tiene sentido y ese sentido puede asumir también esta porción de noche de ahora, eso le da una hondura mucho mayor a la alegría. O sea, y lo pongo con un ejemplo bien actual. Probablemente si hoy decimos feliz Navidad, precisamente porque sabemos que incluso no vamos a poder juntarnos con nuestros seres queridos, no sé, yo no voy a poder ir a ver a mis padres, ¿no? pues ¿qué felicidad es esta que celebramos? Pues es una felicidad mucho más honda, que es la que sabemos que nos une en lo profundo a la gente que amamos, la que sabemos, bueno, entonces esto enseña, ¿no? Esto, no sé, quizás, bueno, daría para mucho más, ¿verdad? Pero es la primera cosa que se me ocurre. ¿Algún consejo para quienes quisiéramos escribir buenas noticias? Pregunta Marco. Marco, yo te diría que sean verdad. Es decir, hay muchas buenas noticias que son verdad, lo único que hay que hacer es buscarlas, ¿no? No hay que inventarse alegrías de saldo, no hay que inventarse buen rollo por decreto, solo hay que aprender a leer la realidad e intentar hacerla visible, porque también hay muchas, demasiadas veces que todos, ¿no? Yo primero, como hacemos más visible lo difícil o lo negativo, pues, ¿queréis transmitir, digo, para transmitir buenas noticias? Pues es que hay tanto bien en torno, hay tanto, 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 ¿no? Yo creo que muchas veces digo que uno de los problemas que tenemos en redes sociales, por lo que están tan cargadas de agresividad, es por la mayoría silenciosa, ¿no? Y es que la mayoría de gente es buena, pero está callada. La mayoría de gente es noble, pero está callada. La mayoría de gente es pacífica, pero está callada. Y a veces, quienes más hablamos, nos vamos más a los extremos y es un peligro, ¿no? Entonces, transmitir buenas noticias, no sé, compartir los motivos para la alegría que hay en tu vida, que seguro que los hay. Compartir las cosas buenas, las historias, las palabras, el amor, la justicia, la misericordia, la compasión, las historias amables que son reales, la cantidad de gente que se está desviviendo por otros, todo eso son buenas noticias, ¿verdad? y Malvi, que vuelves a estar aquí otra vez, Gustavo, hablas de conquistar la libertad y cómo la queja nos esclaviza. Cómo ir conquistándola desde lo simple, sin recetas, sin ataduras sutiles. Desde Argentina, estás, pues, un abrazo a Argentina y a tantísimas personas que desde Argentina estáis por ahí, ¿eh? Pues eso, precisamente porque me preguntas sin recetas yo te diría, bueno, pues no tengo una receta, ¿cómo ir conquistándola? Yo creo que el examen, el examen de la propia vida y ahí la espiritualidad y naciana ayuda mucho, es una buena escuela. O sea, yo creo que aprender un poquito de, por ejemplo, yo aprendo mucho de mis propios momentos de tormenta que los tengo, de los momentos en los cuales me vengo abajo, en los cuales de golpe paso del día radiado ante la noche y además paso muy rápido, ¿no? Y intento pensar ¿qué me ha pasado? ¿Por qué fue? Y a veces descubro que son tonterías, pero tonterías que me hicieron daño o que son cosas a las que de golpe doy una importancia desmesurada. Bueno, entonces examinar la vida creo que es lo mejor porque cada uno somos distintos. Entonces en ese sentido pues probablemente todos y cada uno de nosotros tenemos que ir haciendo las cosas, ¿no? En uno de los capítulos se habla de la aceptación de la derrota dice Alicia y cómo saber cuándo se debe renunciar a la lucha y darnos ya por derrotados. Ojo, qué buena pregunta y qué difícil responder en genérico porque yo soy de los que de los que creo que que hay que o sea que hay que pelear mucho los para siempre, yo creo que hay un momento en el que cuando ya no está en tus manos cuando ya no está en tus manos hay momentos en los que ya no depende de ti hay cosas por ejemplo hay muchas historias en las cuales la derrota pues hay que asumirla porque tú has puesto todo de tu parte y hay hay historias de amistad historias de pareja historias pues en las cuales pues de la misma manera que dos no riñen si uno no quiere a veces también el amor también necesita dos extremos ¿no? cosas bueno por ejemplo ¿no? hay otros contextos pues sí también yo creo que también hay contextos en los cuales uno dice bueno cuando te das la sensación de decir bueno es que es que si sigo me rompo y no podemos o sea ¿cómo vamos a rompernos si es que no estamos para eso? o sea no entonces bueno sí creo que hay que doblarse pero no romperse ¿cómo? pues yo creo que hay que llegar a verlo no sé ¿de qué modo dar testimonio de la alegría en estos tiempos? ¿una única alegría o muchas alegrías Fernando? las dos cosas yo creo que por ejemplo yo desde la fe diría mira si al final la fuente de nuestra alegría es Dios Dios es la fuente un poco última de lo que hay pero luego hay muchas alegrías concretas cotidianas sencillas unas grandes otras pequeñas unas que se acuerden no sé es que hay cosas bien sencillas un mensaje que te llega en un momento inesperado es una gran fiesta para uno una buena noticia que ves el testimonio de alguien que te ayuda a seguir creyendo entonces yo creo que las dos cosas o sea la fuente profunda de nuestra alegría es donde tenemos nuestra raíz pero luego hay muchas muchas historias de esperanza y hay que compartirlas porque es que si no estamos en un mundo terriblemente crispado ¿verdad? ¿cómo superamos la dificultad para mantener la alegría en momentos duros o muy duros? muerte de familiares pandemia pérdida de empleo Aurora no sé si hablas por estarlo viviendo y si lo estás viviendo pues muchísimo ánimo y a quien esté viviendo cosas parecidas mucho ánimo mira yo solo una cuestión y es cuando hablas de superar la dificultad para mantener la alegría lo que no hay que confundir esto con decir ¿cómo estar jubiloso en estas situaciones? no hay que estarlo o sea si te refieres a cómo estar con una sonrisa radiante en estas situaciones pues no no puedes estarlo o sea ante la muerte de familiares en la pandemia ante la pérdida de empleo pues hay momentos en los que no puedes estar bien o sea tienes que estar tienes que llorar tienes que estar digo estás hecho polvo y no puedes forzarlo ¿no? a veces hay que darse es decir el duelo lo que yo digo es el duelo también es parte de la alegría o sea la alegría no es una situación la alegría o el júbilo no es un estado de ánimo constante sino que que una historia que nuestra historia sea una historia alegre quiere decir que que no nos rendimos y que cuando el presente por ejemplo es más difícil podemos llorar sin pensar que el llanto tenga la última palabra y a eso lo llamamos esperanza entonces hay momentos por ejemplo ahora que hay tantísima gente haciendo duelo ¿verdad? por todo lo que ha ocurrido no hay recetas para el duelo tú no le puedes decir a una persona bueno ya han pasado estas semanas ahora tienes que pasar página mira hay gente que pasa página en dos días y hay gente que necesita dos años y hay gente que necesita veinte no lo sé no lo sé quiero decir cada historia hay que escucharla respetarla y descansarse ante ella como suelo sagrado ¿no? pero lo que sí es lo que sí puedes dar un mensaje es el decir mira las lágrimas de ahora se secarán y lo que ahora se vive con tanta dureza todavía se vivirá con con más paz de verdad yo creo que por ahí por ahí ¿cómo casan la cruz y la alegría? pues de la misma manera que casan la muerte y la resurrección ¿no? la pasión y la vida resucitada el sepulcro y la losa yo siempre recuerdo me ayudó mucho en su momento cuando vi una película Tierras de Penumbra que no sé si habéis visto sobre una historia de amor entre verídica ¿no? entre el C.S. Lewis el poeta el escritor autor de las crónicas de Narnia y una poetisa norteamericana no recuerdo cómo se llamaba ella pero es una historia preciosa en la cual él se enamora ya muy mayor y ella muere de cáncer ¿no? pero cuando ella está en el proceso de la enfermedad y hay un momento en el que todavía la enfermedad no está avanzada pero está ahí y ya saben que está ahí tienen una reflexión preciosa sobre la alegría de ahora y el dolor de entonces y más adelante cuando ella haya muerto y él va con el hijo hablando y le habla del dolor de ahora y la alegría de mañana ¿no? es bueno yo creo que así casan como la cruz y la resurrección como la muerte y la resurrección un poco por ahí no diría que la felicidad es una tiranía lo llamaría más bien el mito de la felicidad ¿qué opinas? bueno seguramente tienes tus motivos y seguro que si lo explicas largo pues también hay mucho en lo que se puede hablar de un mito ¿no? y hay una manera de mitificar la felicidad es cierto lo cual creo que no anula el que se puede hablar de la tiranía de la felicidad ¿cómo encontrar la alegría y la profundidad en relaciones que con las circunstancias a veces no muy buenas se quedan encadenadas en esa oscuridad? bueno pues es verdad que creo que hay el juego de oscuridad y luz hay cosas sobre las cuales hay que poner luz hay que ir poniendo palabras a veces poner luz es poner palabra en las cosas ¿no? es ponerle nombre yo creo que las palabras son son fundamentales yo soy si queréis me considero a mí mismo enamorado de las palabras pero en el sentido no idílico ideal sino que creo que tienen tanta fuerza tanto poder entonces a veces a las relaciones para darles profundidad hay que ponerles nombre hay que poner nombre a las cosas que están pasando hay que poner nombre a los problemas hay que poner nombre a las heridas y hay que encontrar el momento de hablarlos y esto a veces es hablar hablar entre dos hablar en grupo hablar con alguien incluso escribir uno para mí escribir siempre ha sido muy liberador o sea mucho de lo que escribo pues quedan en cuadernos que nadie leerá nunca y gracias a Dios ahí está bien pero pero ahí está yo creo que bueno ¿se puede armonizar la alegría con la esperanza y por qué la alegría siempre creen tenerla los que meten ruido? bueno dos preguntas sí se puede armonizar la alegría con la esperanza la esperanza es la alegría que no tiene miedo a estar en el futuro o sea que a veces puedes estar triste ahora y esperanzado en el futuro y eso es esperanza ¿por qué la alegría siempre creen tener a los que meten ruido? bueno yo diría una cosa también para no parecer demasiado cortarrollos y cortafiestas bueno se puede estar alegre y meter mucho ruido y hacer mucha bulla y digo y hay una alegría muy festiva o sea a mí me encanta digo a mí me encanta la fiesta también todo hay que decirlo o sea los momentos de fiesta con amigos una celebración cantar la música bailar no sé es decir tomar algo en compañía de gente a la que quieres reírte reírte en voz alta o sea todo eso me parece que puede ser alegría lo que pasa que no es solo eso alegría y a veces a veces cuando no es real eso se o sea hay fachadas en las cuales detrás de eso de la apariencia hay tristeza es decir yo creo que hay por ejemplo la película de la gran belleza de Paolo Sorrentino es preciosa cuando en la primera escena me parece que es la primera escena que es una gran fiesta en una terraza donde todo es un aparente bueno un desborde exuberante de sensualidad color música ruida música ruido pero luego vas vas viendo cómo se va deconstruyendo todo eso y detrás lo que hay es tantísima tristeza y amargura entonces creo que ni siempre ni nunca hay una alegría ruidosa que está muy bien hay un ruido que enmascara tristeza y hay una alegría silenciosa que también está muy bien ¿cómo darle alegría a las personas que ya han perdido el sentido de la vida sobre todo jóvenes y mayores? no lo sé yo creo que lo que podemos hacer es querer a la gente quererla ¿no? quererla y a la gente hay que decirla que se la quiere mucho yo a veces soy pudoroso en esto pero creo que hay que hacerlo ¿por qué la noche oscura se hace tan larga? tampoco lo sé Daniel pero a mí siempre me impresionó cuando leí el libro de Madre Teresa de Ben Semiluz cuando contaba que ella estuvo en una noche oscura de 15 años y yo decía no me lo puedo creer es que no me lo puedo creer yo pasé las mías que no fueron tan largas pero también duraron años y sí se hace largo lo que puedo decir después de haber pasado una noche oscura larga es que que cuando sales la escuela ha sido más profunda cuando sales la sabiduría la vives con más paz no sé y quizá cuando miras a la vida yo digo una cosa o sea a mí el haber atravesado mis propios infiernos que los he atravesado me ayuda a entender el sufrimiento de otros y la verdad que a veces hay que tocar tanto sufrimiento ajeno en la vida que entenderlo y compartirlo es importante no deberíamos a veces expresar más el dolor interiorizarlo sí pero también sacarlo fuera y hablarlo para que no nos rompa no siempre es queja ¿no? no Ermi tiene razón no sé yo creo que cada quien tiene que encontrar su ritmo creo que es algo tan íntimo tan personal creo que hoy en día vivimos en la cultura de la queja y la cultura de la queja hace que demasiadas veces lo que exterioricemos no sea tanto dolor como queja creo que lo que hay que aprender es a distinguirlo y compartir las heridas es legítimo y a veces digo y es necesario aprender a hacerlo eso es lo que es difícil y ahí tenemos un reto bien bonito ¿se siente más la mano de Dios que nos sostiene de noche que de día? no no habrá gente que sí y gente que no pero lo que quiero decir es a veces la noche precisamente es no sentir esa mano y porque no la sientes y la echas de menos otra cosa es decir y yo creo que la fe es esto la fe es saber que está también en la noche en la noche o sea en la noche al final ¿qué es lo que haces? pues lo que cantaba el poeta ¿no? salir a buscar ¿dónde estás amado mío? que cantaba San Juan de la Cruz pues ahí está vale ¿la memoria agradecida sería una fuente de alegría? sí por supuesto Marta la memoria agradecida claro porque hay muchas cosas en nuestro pasado que son fuente de alegría y no se han ido están ahí o sea nuestro pasado es nuestra historia y es parte de nuestro equipaje hay momentos que a lo mejor ya no los vivimos de la misma manera pero están ahí y no necesitas o sea no necesitas estar sintiendo siempre las cosas de la misma manera ¿no? o sea tu historia es todo lo que has vivido entonces claro que la memoria agradecida es claro el que se queda solamente en la memoria como algo perdido y lo vive como una nostalgia melancólica pues al revés se convierte en un plañidero constante ¿no? pero creo que más bien al revés ¿no? hay que hay que celebrar que en algún momento amamos y fuimos amados hay que celebrar que en algún momento reímos con amigos hay que celebrar que en algún momento pudimos decir que 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 soy feliz en algún momento tuvimos la certeza de que Dios estaba ahí y a veces lo tenemos en presente y la esperanza nos dice que lo tendremos en el futuro entonces eso es la historia ¿no? ahí está ¿qué alegría debería anunciar la iglesia en estos tiempos de pandemia? yo creo que bueno es que esto daría para un encuentro entero ¿eh? yo creo que tenemos que anunciar la comunidad porque en estos tiempos de pandemia una de las grandes tristezas es la la soledad y tenemos que tenemos que ser capaces de transmitir que nadie está solo tenemos que ser capaces de esto y ayudar a la gente y salir al encuentro de la gente sola para decirle aquí está tu casa ¿eh? otra alegría es el sentido de la o sea por ejemplo ante la muerte que ha saltado tan a primer plano creo que no tenemos que ser morbosos hablando de la muerte pero tenemos que hablar de la vida con mayúsculas y es el decir mira si siempre supimos que la muerte era una parte del camino siempre lo supimos y sabiéndolo ¿por qué tenerle miedo? ¿por qué no entenderla como como algo que le da una perspectiva muy profunda a la vida y en ese sentido la esperanza en la vida con mayúsculas el mensaje de la resurrección la idea del Dios con nosotros otra más ¿no? yo creo que nuestro mundo ha querido vender un sucedáneo de bienestar es decir el mundo el mundo moderno contemporáneo que piensa que está de vuelta de lo religioso que la religión es simplemente una mirada atávica al pasado una mirada supersticiosa de cuando no sabíamos las cosas este mundo ha querido vender la autosuficiencia y la onipotencia ¿no? como diciendo ya no necesitamos a Dios porque ahora nosotros podemos y de golpe la alegría que la iglesia puede mostrar es si nosotros siempre hemos aceptado que somos limitados y lo seguiremos siendo bueno yo creo que por ahí ¿verdad? ¿cuál crees que sería tu primera propuesta de alegría para la gente de mi edad 18 años Luis Luis cumpliste años el otro día por lo que sé ahí en vivo así que muchas felicidades de nuevo pues mira mi primera propuesta de alegría sería a ver cómo lo digo y lo digo bien no te dejes infantilizar o sea 18 años ya 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 no es ser un niño ni siquiera ser un adolescente es verdad que todavía te queda mucho para ser plenamente adulto te quedan muchos pasos que dar pero lo que yo diría es la vida es tan breve de verdad pasa tan rápido que no sé zambullirse en ella pronto buscar respuestas pronto tomar en serio las cosas que uno puede y quiere hacer pronto ¿por qué? porque eso le da o sea no hay que seguir jugando a ser adolescente hasta los 30 años esa es una alegría ese es un sucedáneo de alegría mi consejo para ti con 18 años es no dejes que nadie te diga que eres un niño porque ya no lo eres sigo me encanta como empieza el libro ¿a quién se lo recomendaría? claro que voy a decir yo a todo el mundo pero no sé yo ¿a quién recomendaría este libro? bueno por una parte de verdad y lo digo de verdad yo se lo recomendaría a gente joven o sea si tuviese que regalarle este libro a alguien se lo regalaría a gente joven porque creo que es un tipo de lectura que podría a gente joven que normalmente no lee tanto pero que puede leer ¿verdad? porque le puede enganchar y porque es una lectura que inmediatamente le puede enganchar como un espejo y luego pues también claro a gente que esté atravesando etapas difíciles yo creo que digo de verdad yo con este libro he acompañado a gente atravesando crisis matrimoniales he acompañado a gente atravesando duelos me ha acompañado a gente bueno pues viviendo situaciones duras y ayuda la verdad la experiencia es que ayuda ¿no? entonces bueno pues sí frente al matoneo de muchos católicos y católicas en redes sociales ¿cómo vivir alegría cuando muchos buscan atacar? no entrando en la lógica de la violencia bueno a veces te entristece digo yo a mí a veces me entristece y se me nota en redes que a veces hay cosas que oigo leo pues que me dejan tocado ¿no? pues porque digo ¿por qué? no me merezco esto no sé bueno o me lo merezco no yo qué sé pero no entrando en la lógica de la violencia eso al final te da paz y esa paz se convierte en alegría ¿cómo se consuela sin tocar sin acercarte sin verle la cara al otro aún intentando darle otro sentido a la alegría ¿cómo se transmite? yo muchas claro yo por ejemplo de nuevo esto es difícil de contestar pero yo por ejemplo yo creo que con las palabras verdaderas se consuela mucho con las palabras verdaderas no con cualquier palabra yo por ejemplo digo hoy estamos haciendo como tantas palabras digo estamos reduciendo las palabras a la mínima expresión ¿no? tweets emoticons símbolos que representan eso pues un corazón bueno yo creo que tenemos que encontrar nuestras propias palabras palabras para decirle a la gente lo que nos importa esa es una manera de tocar es una manera de acercarte es una manera de decir aquí estoy ¿no? ante el hartazo de tantos ¿cómo separar la crítica de la queja para no alejarnos de la alegría? mira la crítica la crítica busca construir la queja se queda solamente en el lamento entonces la queja al final solo añade ruido la crítica la crítica la crítica puedes a veces quejarte con una carga crítica pero la crítica en el fondo lo que busca es lo que tiene delante y en el fondo es bueno cómo poder llegar a un espacio mejor yo creo que los profetas no son quejicas aunque sean críticos porque se ignora el cuidado en las relaciones nos da reparo sentirnos frágiles sí María Jesús es verdad porque porque la verdad que vivimos en un mundo en este mundo de las redes además especialmente que que se nos ha se nos ha metido un poco entre en el imaginario está lo que yo llamo la tesis de la ventana de enfrente y es que parece que a todos los demás les va muy bien porque nadie todo el mundo pone siempre la mejor cara la mejor foto la mejor versión el mejor comentario la mejor comida el mejor no sé qué el mejor tal y es más a veces cuando alguien muestra debilidad pues hay gente muy ácida que hasta se burla entonces yo creo que nos da miedo mostrar fragilidad pero la realidad es esta que todos somos frágiles todos 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 tenemos momentos en los cuales hacemos agua por todas partes y yo digo yo creo que tampoco hay que exponerlos no hay que ser no hay que ser exhibicionista de la propia dificultad pero hay que pero sí hay que tener gente en la que tener la confianza yo creo que uno de los complejos que yo digo que tenemos mucho y en el mundo cristiano tenemos el complejo de héroe de salvador y es que ¿en qué te ayudo? ¿qué necesitas de mí? y siempre ofreciendo siempre dando siempre si me necesitas llámame pero a la inversa lo hago es decir si yo necesito a alguien me atrevo a llamar y decir oye estoy hecho polvo y solo necesito llorar me atrevo a hacerlo y la realidad es que cuando lo haces descubres que que es mucho más liberador de lo que parece Daniel Padre un consejo para ser constante al practicar la palabra de Dios con tanto cambio en la vida resulta más difícil mira yo digo que es crearte rutinas yo creo que necesitamos rutinas en la vida o sea la escucha de la palabra de Dios y el aplicarla y todo esto yo sí creo que creo que la liturgia la liturgia en la iglesia católica que para mucha gente es aburrida reiterativa rutinaria yo creo que en parte es porque uno como que no lo escucha con oídos o sea yo creo que por ejemplo nosotros podemos acercarnos a la palabra repitiéndola en ciclos que ahora estemos otra vez en advientos si ya hemos vivido muchos advientos y viviremos muchos más y volveremos a escuchar las profecías de Isaías y volveremos a escuchar y ahora en Navidad volveremos a contemplar el nacimiento y la adoración y ya es lo mismo no es lo mismo es que el tema es que va tocando nuestra vida en momentos diferentes entonces hacer espacios rutinarios para la oración yo creo que por ejemplo rezando voy que muchos conoceréis la aplicación en la que un equipo grande de gente compartimos muchos sueños también mucha pasión por compartir el evangelio pues es justo esto es decir haz un hueco a la palabra de Dios en tu vida y verás cómo aplica en la vida yo una de las cosas más bonitas por ejemplo de poder celebrar la Eucaristía cada día aquí en la parroquia en la que estoy todos los días que puedo es que claro te vas dando cuenta de cómo la palabra cada día tiene algo que decirnos sobre cada día y es una pasión es una oportunidad evangelina ¿dónde se puede comprar el libro? muchas gracias me parece que evangelina no es un seudónimo mío para hacer publicidad creo que bueno hay muchas librerías religiosas pero yo vamos creo que en la web del grupo de comunicación Loyola ahí que son los que la editan ahí no solamente se puede comprar ahí sino que además me parece que tienen toda una sección de distribuidores donde ponen qué tiendas está en qué sitios hay yo creo que hay muchos sitios también hay ahora una iniciativa para vender libros no en las grandes distribuidoras donde pone no me acuerdo cómo se llama seguro que alguien se acuerda todo un libro más que libros ahí por favor que alguien se acuerde y lo diga porque me parece que es una iniciativa preciosa de las librerías que han hecho un esfuerzo enorme para que tú pones un libro y te dice en cuántos lugares lo puedes encontrar y en qué sitios y tal vamos a ver si alguien se acuerda y pone el título porque me parece que eso es una oportunidad bonita de hacer ¿vale? vamos a ver ¿qué consejos de alegría puedes darle a una persona homosexual cristiana en un mundo muy contradictorio? mira el primero es que que Dios te ama o sea o Dios ama a quien sea una persona de orientación homosexual ni más ni menos que a una persona de orientación heterosexual no a pesar de sino tal y como eres porque así te ha creado el segundo creo que hay mucha incomprensión porque la hay es verdad la hay pero creo que también va habiendo y hay comprensión y es importante y también yo creo y esto es verdad yo lo he dicho lo he escrito lo defiendo y es verdad que muchas veces me llevo más de un palo por decirlo lo he escrito en tierra de todos y volveré sobre ello creo que la iglesia necesita todavía avanzar en la manera de responder a la situación de las personas de orientación homosexual creo que lo necesita y creo que está en camino de hacerlo y en ese sentido lo que diría es no hay que perder la esperanza quedan algunas preguntas ya poquitas vamos a ir terminando ¿vale? porque bueno yo quiero eso cerrarlo en una hoja Amelia soy sanitaria me gusta transmitir alegría en mi trabajo creo que lo hago desde el amor pero ¿puede herir a alguien que esté esclavizado por tiranías? vale a ver si entiendo bien la la situación o sea no entiendo del todo la pregunta voy a intentar responder bien ¿vale? o sea entiendo que que a veces uno dices bueno pues por ejemplo yo si con mi expansividad con mi efusividad con mi euforia con mi intento de estar siempre positivo puede resultarle una carga a alguien que a lo mejor en ese momento necesita más seriedad más bueno yo creo que es un equilibrio difícil porque uno no puede o sea por una parte uno tiene que ser uno mismo ¿no? y entonces si tú eres una persona expansiva extrovertida alegre ¿por qué lo vas a negar? ¿no? ¿por qué lo vas a negar? entonces es un equilibrio difícil en el que lo bonito es ir compartiendo y escuchando ¿no? a veces uno tiene que atender y a lo mejor bajar el ritmo para escuchar cómo está el otro y en esa escucha es donde transmites esa alegría Andy creo que sí que es todo libros la página que decías todos tus libros todo libros todos tus libros punto com ¿vale? me parece que por ahí todos tus libros punto com que preguntabais bueno creo que es una iniciativa magnífica y creo que hay que potenciarla y agradecer a las librerías también pues el esfuerzo y a los libreros ¿no? porque creo que son quienes han hecho de los libros su vocación y creo que esto hay que agradecerlo y compartirlo ¿verdad? todos tus libros punto com proyecto de pequeñas librerías creo que además en este momento que hay que ayudar de verdad a tantísimas pequeñas empresas que están atravesando pues este desierto bueno pues como veis ahí está ¿verdad? se encuentra en formato de audiolibro no Elsa perdona este libro no lo único que está en audiolibro por ahora es bailar con la soledad ojalá en el futuro pueda hacerlo ¿cómo darle espacio a la alegría en medio de la noche? cuando ves que la noche está tan oscura y muchas veces es porque así lo vivimos bueno pues esta última pregunta y vamos a hacer que sea la última es un buen cierre porque yo creo que que también digo es una síntesis un poco del libro yo creo que dos ingredientes si queréis para que la alegría sea alegría también de noche uno profundidad y es no reducir la alegría a sus sucedáneos o sea hay muchos elementos el éxito la fiesta el bienestar el júbilo que son parte de la alegría pero no son toda la alegría entonces comprender comprender y esto es lo que yo llamo profundidad que el fracaso la rutina los días grises todo eso también es parte de la alegría aunque no nos lo digan aunque nos nos metan el imperativo de que es que tienes que estar siempre radiante pues no habrá días que estoy pues mucho más cansado y el segundo elemento el segundo ingrediente el tiempo el tiempo es el que permite que aunque el presente sea de noche uno sabe que mañana habrá un amanecer así que creo que con esto terminamos este encuentro de hoy el próximo yo digo porque esto ya mira creo que es una oportunidad bonita ya que lo vamos a hacer sistemático por lo menos por ahora el próximo va a ser el 27 de enero de nuevo dejamos que pase en 5 o 6 semanas 27 de enero también miércoles y será sobre el libro de hoy es ahora gente sólida para tiempos líquidos he elegido este porque bueno tiene que ver con situaciones de crisis ¿no? aunque es un enfoque totalmente distinto no tiene nada que ver con la alegría también de noche pero bueno oye de verdad muchísimas gracias a todos y todas por estar por este rato por las preguntas por la participación por el tono por tantísimas cosas que están ahí Daniel pregunta si de la alegría puede ser una eterna noche de verdad que no que la noche no es eterna que hay un amanecer siempre lo hay Daniel ánimo y a vuestra salud con vosotros y aquí seguimos y bueno como estamos ya a punto aunque yo soy de los que digo que por ahora estamos en feliz adviento pero dentro de unos días pues ya podremos felicitarnos la navidad si nos vemos entonces pues entonces nos felicitamos y si no de verdad que sean días llenos de sentido de buena noticia de encarnación y de Dios chao chau 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 Gracias.